Las bases son mis abuelos, que cuando yo era pequeño, hay una anécdota muy graciosa, es que nos llevaban a mí y a mi hermano de pequeños a robar alcachofas. Anda, qué bueno. Y claro, la anécdota graciosa está en que yo no me di cuenta hasta años después, cuando crecí, de que mi abuelo nos usaba. En el sentido de que íbamos a coger una alcachofa y nos las comíamos, íbamos a coger una de las que nos las comíamos. Y cuando aparecía el dueño del campo, mi abuelo empezaba, pues esto se cultiva en esta fecha, y esto se hace para que la planta crezca así. Y venía el hombre del campo y decía, muy bien, enseñándole a los nietos, se lo pica. Y en verdad nos estaba usando, el cabrón. Bueno, muy buenas, estamos aquí con Iván, del huerto de Iván, y estamos aquí en su finca, que nos va a explicar un poco cómo tiene todo organizado, los proyectos que está tirando para adelante, la verdad esto es un sitio impresionante, súper tranquilo, así que nada, antes de agradecerte que nos hayas dejado grabar por aquí y que nos salen las puertas de tu finca, que siempre es de agradecer. Así que nada, tío, preséntate un poco, si la gente que no te conoce, pero creo que te van a conocer, porque... Sí, ya llevo muchos años dando la turra. Bueno, soy Iván, del canal La Vuelta de Iván, y nada, me alegro mucho que estéis aquí, pues siempre he estado a conocer gente que le gusta este mundillo, esta escola que es una pesada. Y nada, vamos a empezar por el jardín si queréis, que este algarrobo, según me han dicho, está datado que tiene 300 años, ¡buah! O sea que es una barbaridad. Súper grande, ¿eh? Pues costaría bastante abrazarlo, yo creo que con cuatro personas. Ya ves. Y da muchísima abundancia, muchísima comida. Porque el algarroba, yo lo que hago es harina algarroba. ¿Ah, sí? ¿Existe? Sí, es un producto que es milagroso, porque es bueno para diabéticos, tiene mucha energía, de hecho te puedes hacer incluso un café con el algarroba. El próximo centenario de aquí de la zona. Es una pasada. Está súper interesante. Y antiguamente, en la guerra y todo, en la guerra civil española, alimentó a la gente el algarroba. Aparte, muy rústico en esta planta, parece como muy preparado para la sequía. Lo aguanta todo. Le tengo que hacer una poda y le quiero quitar la base esta que le pusieron. Porque si ves las raíces, lo está rompiendo. Ya. Y eso es que la aprisiona. Entonces se lo quiero quitar porque no le pega. Y le hace mal. Y le pone un montocito de tierra así, ¿no? Sí, lo apartaré a ver hasta dónde llegan las raíces y luego le pondré tierra y me compraré la solera esa que le hicieron. Qué bueno. Pero bueno, eso a lo mejor se lo hicieron cuando el árbol era pequeñito. Claro. Imagínate. No, no, es enorme, es una pasada. Y luego tengo ya más de, que ahora lo iréis viendo, más de 150 árboles frutales. ¿150? Sí, variedades. Entonces, ¿qué pasa? Que ya he empezado a colonizar el jardín. He metido aquí este olivo, he metido por ahí los pistachos. El aguacate. ¿Este de aquí? Sí, este es el pistacho. ¿Esto es una aguacatera, no? Sí, el de atrás. Y ahí estuvimos viendo una finca aguacates. Y también tenían aguacateras. Este lo pasa mal con el frío, se le quema un poco el tronco. Y lo he estado tapando todos los años. Todos los años le ponía como una bolsa. Fue unos cuatro palos y una bolsa atada por el tema del frío. Pero este invierno dije, mira, yo ya no te tapo más. Porque el invierno pasado, la vez que venía el viento, se iba a la bolsa con los vecinos y se iba por ahí. Y terminé harto de poner la bolsa. Dije, este invierno no te tapo. Y ha aguantado bastante bien. De hecho, es que hemos tenido un invierno muy suave, la verdad. No ha habido heladas. No sé, que con las heladas sufren bastante estas plantas. ¿Y produce ya aguacates o todavía no? Ha hecho sus primeras flores, pero las ha tirado. Mira, por aquí creo que aún tiene alguna flor. Aquí la podrás ver. ¿Esto, no? Sí. Eso, las tira. Claro. Lo tocas y las tira. ¿Y está injertado o no el aguacate? Sí, está injertado aquí. Aquí no aparece. Justo. Que cambia el... Cambia el tronco. Tronco. Que injerta una variedad que aguanta más el frío. Pero bueno, esto es un capricho. En realidad, ni aguacates ni papayas se dan bien en estos climas de montaña. Cuando viene frío, frío. Claro. Pero bueno, es por probar. Ahora que se adapte, también es verdad que cuando se hacen árboles grandes, sí que lo aguantan todo. Por lo mejor no son pequeñitos. Que de hecho veréis otro aguacate que puse en la zona del final y ha venido un frío por la noche y ha cascado. Y la higuera esta también tiene historia. Porque la anterior dueña me dijo que no daba fruto, que estaba loca, que el fruto no era comestible y tal, que la cortase. Y yo vi el tronco y dije, pues esa higuera tiene más de 60 años, por lo menos. Y bueno, la pienso cortar. Lo que hice fue podarla, que estaba muy asalbajada. La aboné y da unos higos que ahora si te fijas verás que ya empieza a tener higos. Míralos. No hay un montón, ¿eh? Y da unos higos deliciosos. ¡Qué pasada! Pero deliciosos. Que nos aburrimos de higos. Hacemos mermelada. Este año quiero probar apretándolos por el medio y secándolos al sol, como hacía antiguo. Ah, qué bueno. Hacer más conservas. Y me alegro de no haberle hecho caso, porque habría perdido un árbol hermoso y productivo. A veces no en la planta, sino en el entorno, que no está a lo mejor. Sí, el cuidado, también la energía que le transmitas, que no la habían podado nunca. A lo mejor la planta no tenía suficientes nutrientes y por eso tiraba el fruto. O sea, que pueden ser muchas cosas. No, no, qué bueno. Yo siempre tiendo a pensar eso, que es más de una razón. Creo que por naturaleza pensamos que es una cosa. Esto pasa por esto, pero siempre suele ser por más. Claro, porque el cerebro quiere la solución fácil y más sencilla de entender. Entonces, esto pasa por tal. Esta es la zona que llamo Chill Out, que tengo ahí el columpio secreto, que estaba roto. Qué bueno. Es un sitio muy tranquilo, muy fresquito. Sí, aquí en esta zona es que para comer es perfecto. Cuando yo vine, aquí hay una anécdota graciosa, y es que el columpio este se movía solo por la noche. Y claro, no daría miedo si no escuchase la risa del niño. Sí, la gente dice, la risa del niño es preciosa. Sí, cuando tienes niños. Cuando no tienes niños, deja de ser preciosa. Ostras. Daba mal rollo. Pero bueno, luego también aparecieron algunos juguetes, lo cual dio más mal rollo al final. Pero bueno, vino una amiga que pilota algo de esto y me dijo que aquí no había nada malo. Y me dijo, vale, pues me quedo más tranquilo. No, no, me ha pasado, o sea, la ha pasado a más gente que quiere casas de las más antiguas o lo que sea, y le pasan este tipo de cosas. Yo tengo la teoría, no soy muy creyente en esto, soy un poco escéptico, de que queda como una energía, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma, queda una energía impregnada en el lugar, y es la energía de esa gente que ha estado ahí tanto tiempo. Sí, sí. Que a fin de cuentas pues tiene que resonar de alguna forma. No, no, yo conozco a un amigo que también se compró una finca parecida a esta, me dio la montaña, y como que por la noche se caía algo de la estantería, lo volvía a poner, lo volvía a caer, y como que estaba allí la antigua... Pues esta, ahí donde la ves, es muy valiente si entra alguien, se hincha y le planta cara y los asusta. Pero en el tema de fantasma, eso es una caga, la primera en salir corriendo. Ya ves. Ya hemos cubido por eso. No, y la mesa aquí para comer, espectacular. Sí, la mesita de madera, es que esta zona es muy relajante, con los pinos. No hay verdad, ¿eh? Nada más llegar se escuchan las palomas, las tórtolas, los pajarillos... Aquí, ya te digo, para la hora de comer, cuando viene la familia, tiramos ahí un mantelito. Ya ves. Y comemos de categoría. Sonó fenomenal. Luego por aquí tengo depósitos para el tema del agua de lluvia. Para aprovechamiento. Sí, porque me di cuenta que al principio no la recogía, de hecho no estaba ni la instalación de las tuberías, de los tubos estos. Pero es que salía muchísima agua, muchísima. El techo no es grande, pero entre que las placas recogen agua y tal, las placas solares, pues un depósito de mil litros con poca lluvia te lo llena enseguida. Ya ves. Entonces lo giro lleno este, que ahora mismo está lleno. Y luego lo vuelvo a girar allí y lleno aquello. Está la medida hecha puesta. No, no, está genial. ¿Dista agua la aprovechas para regar? Sí. ¿O para almacenarla así por si de acá? Para riego, cuando no se hacen algún corte en verano, cuando todos los campos de abajo riegan, bajan el nivel del depósito tanto que aquí, como estamos en alto, la bomba no llega. Entonces en verano, si me hacen un corte de una semana, tengo estos dos de mil litros y otro que ahora veréis allí de otros mil litros. Y de momento me han salvado. Ya el verano pasado me salvaron. Y hubo pocos cortes, por suerte también. Pero bueno, que es agua de lluvia y que en verdad las plantas, esta la prefiere. Para semilleros y todo, me gusta más regar con esta. Ahí están llenos, ¿eh? Sí. Y mira que llevamos meses sin una gota. Qué bueno. Porque no llueve nada. No, estos de mil litros están muy bien porque tienes ahí una reserva de agua que tienes ahí por si seca o lo que sea que no se te vaya al huerto. Sí, y también en caso de emergencia incluso para las gallinas también es buena. Cositas así. Sí, sí. Y eso es un secadero de toallas que hice pero me quedó para los caballos. Pero estas las toallas se te ponen por ahí por el suelo, ¿eh? Y dice, a ver, ostras, pues me ha quedado al final para atar caballos. Sí, sí. Luego aquí está la zona de la piscinita. Aquí también es ocio. Muy chula la piscina. Muy relajante. Aparte está aquí donde da el solecito. Sí, al mediodía el agua está... Está calentita. Está en modo Yakutsi, ¿no? Sin calentarla. Y si enciendes la cascada que está ardiendo, sale el agua calentita. Y luego por la noche se te debe mantener calentita durante bastante. Sí. De hecho yo diría, a riesgo de equivocarme, que por la noche está más caliente. Como que rezuma el suelo calor o algo. Y está como más caliente que durante el día. Ya, ya, ya. Pero bueno, no sé si es eso o el... Ahí tengo el paellero. Que otra que vengáis con más tiempo, si queréis, hacemos una paellita. Claro, cuando quieras. Qué bueno, qué chulo estos sitios. A mí este sitio me encanta, ¿eh? O sea, estos rinconcillos... Esto lo restauré porque se ve que lo hicieron con cemento normal. Sí. Y la temperatura del cemento no aguanta mucho. Entonces se cayó todo. No, no, esto es espectacular. Me encanta de las casas así que tienen como toques antiguos. Sí. Porque hay rincones que antes, por ejemplo, aquí la matanza de cerdo la hacían o tenían aquí para, yo qué sé, para hacer con la familia una comilona o lo que sea. O que te encuentras ganchos en la pared de las matanzas y ganchos colgando. O que tenían algún animal aquí, alguna mula. ¿Sabéis lo que tenían aquí antes? Están muy chulos estos sitios. Bueno, yo creo que tenían Mario, pero... Con unos sacos que encontré. Tengo mis sospechas. Pero bueno, eso ya es cosa de ellos. Ahí está el almacén, que es un desastre. Mejor no lo vemos. Tengo que ordenarlo. Y ahí tienes más árboles, ¿no? Sí, esto es el bosque de alimentos. No sé si lo conocéis, ¿el estilo Miyawaki? No, no lo conozco. Pues en Miyawaki lo que hace es mucha densidad. Lo vais a ver, la diferencia de ese. Está todo muy separadito. Vale. Y aquí está todo. En cada metro cuadrado, Miyawaki propone poner de siete a ocho plantas por metro cuadrado. Pero de diferentes variedades, ¿o puedo para que se complemente cada una? Sí, distintas. Yo me hice una plantilla con unas cañas y iba colocando la plantilla. Venga, aquí hay... Yo creo que no puse siete, puse cuatro o cinco variedades. Vale. Porque siete me parecía una locura. No, no, pero está súper chulo. ¿Hora? Ahora porque está joven, pero cuando se ponga frondoso, mantenga un poquito mejor la humedad y se ponga más verdecito, va a estar... Ahora con el calor ha perdido bastante verde. Tensidad, ¿no? Pero cuando empezó a brotar, se volvió totalmente loco. Y que he visto que lo rías con aspersión, ¿no? Sí, ese. Y hay goteros también que se ven muy escondiditos. Lo del Miyawaki, lo que se propone este tipo de bosque es para que lo que tardaría en 30 años, en los árboles y todo crezca en siete. ¡Ostras! ¿Y sabes por qué? Por la competencia. Si hay mucha densidad, ellos tienen que tirar muy rápido para arriba. También hay colaboración, hay simbiosis en bajo tierra, hay sintropía, pero básicamente es por competencia. Este arbolito, si no tiene competencia, él va a crecer lento, a su ritmo, tal. Pero si de pronto a este le hace sombra, el otro le empieza a quitar agua, tal, no sé qué, pues pabila. Entonces es una técnica para repoblar bosques, pero también se aplica a bosques de alimentos para en siete años tener lo que tendrías en 30. Entonces yo dije, aquí que lo tengo tan cerrado, puedo probarlo y ahí fuera con los conejos, pues no puedo. Porque esto no habría durado hasta que no termine de vallarlo. Bueno, es súper interesante, ¿eh? No conocía esto, pero tiene todo el sentido del mundo. Está muy chulo, estos son amapolas, que ya se han secado y dan una cantidad de semillas que da miedo. Mira, la rompes aquí. A ver. Mira qué cantidad, solo una cápsula. Guau. ¿Tiene bolsitas? Porque me voy a llevar para plantar. Esta es amapola blanca, si quieres. Ahora luego te doy. Sí, porque a mí estas cosas me hacen gracia también, las flores por ahí por huertos. Pues tíralo y ahora lo cogemos si quieres, que salgan. Mira, este es el invernadero. Uy, aquí está la joya de la corona, ¿eh? Preparados porque esto está muy chulo, ¿eh? La calabaza gigante. Está muy chulo. De este año. Increíble. Y aquí ya está sacando sus primeras flores masculinas. Bueno, esto ya los ha perdido. Esto de aquí. Que no hay que quitarlas porque cuando te sale la femenina vas a necesitar el polen. Hay mucha gente que cultiva... No, quítasela para darle más fuerza. Como te salga la femenina y no tengas polen... Se te fastidió. ...la liaste. Es un consejo que le doy a la gente que se anima. Sí, sí. Aquí se nota el calorcito. Tienes plantés por aquí para el huerto, ¿no? Sí, planté los últimos ya. Los últimos ya de temporada. Hace poco hice un invento aquí porque el invernadero este venía con un extractor muy pequeñito. Y un amigo me dio ese que es de aire acondicionado de coche. ¿Ah, no? Le puse una placa atornillada aquí en un fusible por si acaso hay una subida de tensión o algo y va directamente al... Le damos aquí y lo escucharéis. ¡Wow! Y parece que no, pero te baja a tres grados. No, no, está muy bueno. Como coge el aire caliente de arriba y va directamente a esta placa. Sin baterías y sin nada. Bueno, está genial, ¿eh? Un invento. Muy bien. Es posible por si acaso. Siempre que hagáis algo de electrónica, fusibles. Que si no, luego viene un incendio y vienen las... Buen consejo. Las lamentaciones, vamos. Ya, ya. Y por aquí vais a ver el sistema de abonar. No sé si lo conocéis, el sistema Venturi. No. ¿No os suena? No. De nada. Pues mira, esto lo tengo que podar. Venturi es cuando el agua, por ejemplo, pasa... Bueno, también pasa con el viento, pero aquí en este caso es el agua. Pasa por una cavidad donde hay una reducción, esta de aquí, se crea una depresión, un vacío. Entonces, como crea el vacío, succiona. Tú pones aquí un cubo con un fertilizante y te lo succiona. Lo mete con el agua de riego y te riega todo. Anda, no lo conocía. Interesante. Y es una maravilla porque yo cuando lo puse dije, se acabó el regar plantita por plantita. ¿Sabes? Abonándolas. Las riego todas y arreando. ¿Y qué le metes? ¿Abono líquido? ¿Cómo lo haces? Sí, abono líquido o natural o humus de lombriz o algún insumo de los que preparo yo. ¿Y no se te obturan los riegos? Nada, de momento nada. Porque supongo que deben tener sus filtros y todo, ¿no? Sí, puse uno, este es el filtro de invernadero y puse otro allí hacia el bosque, que ahora lo veréis. Yo lo que hago para que funcione Venturi es cierro aquí, esfuerzo el agua por aquí y ya luego, ahora no está puesto, pero si algo así, pues activaría el Venturi. Qué bueno. Y si no quiero que pase el agua por aquí, pues cierro esto y ya está. No tiene más historia. Vale. Pero bueno, un buen invento para no estar abonando todas a mano. Está muy bien, estas cosillas, tan chulas como lo de lo invernadero, el invento este, son detalles que están muy bien. A mí es que me gusta siempre andar trapicheando inventos. Haciendo cosas, ¿no? Si no, me aburro. Yo creo que a todo el mundo que tiene una parcela siempre le gusta... Sí, siempre está remenando. Como el banquito ese, que lo hice también. Sí. Ya ves. Y esto lo llamo la zona 1. Esta es la zona 2. Esto está bien protegido para los conejos, ¿eh? Sí. Ahora cuando termine la valla ya se quitará todo esto porque no hará falta. Y esto me lo copió la NASA. ¿Te fijas? Seguridad. Sí, es el máximo de seguridad, ¿eh? Este arco lo puse para las parras. Vale. Para cubrirlo con parras y a lo mejor también pongo chayote ahí este verano. ¿Qué es eso? ¿Chayote no lo conoces? No, madre mía, pues no descubrimiento vas a hacer. Llaman chayote o patata del aire. Es una planta enredadera, cuelgan como unas patatuelas verdes, bueno ahí también amarillas. Se comen ensaladas, se comen puré, se comen crudo. Ah, ¿sí? Es una maravilla. ¿Y dónde se adquieren los plantes de zapatota? Pues no sé si aquí... Aquí venden lo que es la planta entera, el tubérculo. Tú lo pones en tierra y sale. No sé si en internet venderán. Pues lo voy a mirar porque está interesante. Es una pasada, sí. Bueno, aquí tenemos nispero. Aquí entra todo el tema de variedades. Guayabo, limón, las plataneras que no las veréis porque están ahora sin hoja, tienen que rebrotar. Los olivos que los he podado una barbaridad porque estaban como 60 años abandonados. Una locura. Qué bueno. Este es un avellano que las hormigas me lo tenían frito. Y dije, se os acabó ya la historia, diatomeas pulverizadas. ¿Con agua? Sí. Y ves por abajo aún hay algunas, pero por arriba ya se les acabó el chollo. Ya ves. Eso que suena es una viagreta, pero va muy despacio. Sí, es como una cometa. Es mentira. Sí, claro. Esto es un kaki. Esto es que compras y es un palito. Como ya tiene 3 años, pues ya se ha hecho un señor árbol. Pero era un palito. Ya, ya. Nada. Mucho más fino y no tenía ramificación. Si una vez agarran los frutales... Sí, es una maravilla. ...es un sitio, prosperan muy bien, ¿eh? Una pasada. Esta es la aguacatera, ¿no? La otra. Este es un... Este se parece, pero no. Este es un zapote blanco. ¿Y eso qué es? Es un árbol que da una fruta que se parece como a la chirimoya. No sé si la habéis probado la chirimoya. Sí. Tiene mil de huesos. Sí, sí. Hay un año que como que descansan y otro año que te dan una locura. Qué bueno. Entonces hay que dejarlos... Y ahora estás vallando todo el terreno para que no entren los conejos, ¿no? Sí. Que esto está siendo una matada... Esto es peor que el gimnasio. Bueno, ya tienes entrenamiento aquí. Sí. Al aire libre y gratis. Dicen que va muy bien estar al aire libre entrenando. Uf, pues es una locura. Aquí eso no te hace 5 burpees, ¿eh? Se revienta esto. Sí, ¿no? Aquí viene llados y... No lo acaba. Es un vendehumo, no lo acaba. No lo acaba. En el huerto no puede. Bueno, ahí están los pescaditos. Que tenía 4, pero hace poco descubrimos que hay una serpiente. De los quincanas. Que está de agua. Que se mete y los saca. Hostia. Pero ¿sabes lo que me da coraje? No. Que la tía saca los peces, pero como no se los puede tragar... Son culebrillas. Los deja ahí muertos en la tierra. Ostras. Y te lo ves ahí con un mordisco, pero en el suelo muerto. Y digo, ya te vale, tía. Vaya. Pero estos son grandes, con estos no puede ya... Con esos no. Sácalo... Ha sacado los pequeñitos. Claro. Porque habían criado... Sobre todo el naranja. No, no han criado aún. Y esto es... ¿Cómo se llama? Un nenúfar. Un nenúfar. Hay un nenúfar. Luego también hay un falso nenúfar, que es una que son chiquititas. Uy, qué manquilla. Sí, aquí vienen a beber como locas. Esta es menta de agua. Que no sé si ya olerá. Sí, huele a la verdad. Es que huele a menta. Directamente. ¿Vuelve? Huele bien, ¿eh? Sí. Y luego hay diferentes plantas. Esos son papiros como estos, pero los conejos me los van podando gratis. Qué bueno. Conejos jardineros. Ya los estoy enseñados, ¿eh? Sí. Igual que los pájaros. Me labran los bancales. Ya ves. Yo flipo los boquetes que llega a hacer un pájaro. Como la cerda aquella, ¿no? Que me has contado antes. La marisol. Eso tienes que contar, ¿eh? Que es gracioso. Esto es ciruelo. Esto es ciruelo, que es el Golden Japan. Ah. Y esta es para mí la mejor ciruela que hay. La más rica. Y aquí hay cerezas. Qué bueno. Están dando... Yo había visto ciruelas blancas. Digo blancas. Amarillas. Están dando el primer año de cerezas. Llevan dos. No, los bancos que no forman los frutales, ¿eh? Sí. El cerezo, el problema que tiene es que necesita un polinizador. Entonces compré este pequeñajo que poliniza a todos. Y además de polinizar, ha sacado también sus pequeñas cerecitas. Para llevar poco tiempo está muy bien. No, no. Está muy chulo. La carretilla. Que no he tenido carretilla en la vida y ha sido la mejor inversión que he hecho. Sí, ¿no? Y bueno, aquí veis la huerta que estamos en la transición de a verano, pero... Todavía quedan cosas de otoño-invierno por aquí, si os fijáis. Lechugas, coles que tengo que ir sacando. Y terminar de plantar aquellos bancales. Que han quedado... Creo que hay tres libres, porque ellos son ajos y también hay calzots. Anda. A ver si podemos sacar. A ver si ya. Y aquí el huerto, porque esto... El suelo este es más duro que el cemento. Sí, aquí... Trabajado para... Aquí si te fijas verás el tipo de suelo que es. No, es puro cemento. Es como ahí en el borde. De hecho, con esto se construiría en la casa de antaño. Es brutal. Pues aquí ha sido a base de bajar mucho. Bajar con unos 40 centímetros. Hice bancales profundos que se llaman. Que echas en el fondo ramas. Luego echas cubierta vegetal. Luego echas estiércol. Y aún queda mucho por hacer, porque un suelo regenerarlo puede tardar muchísimos años. Pero por lo menos ya para sacar cosechas, para la familia. Incluso mi vecina tiene una amiga que me quiere comprar cestas. Pero he dicho que viene la familia y me lo saquean todo. En el pasado... Esto no aguanta, ¿eh? Uf, mi madre se llevó creo que como 30 kilos de tomates. ¿De aquí? Sí, sí. De aquel bancal de ahí al fondo. Estaban ahí todos los tomates. Me los saqueó entero. Pero, pero, ¿cómo de 30 kilos? ¿Ya has producido tomates? Sí. El año pasado sacamos una barbaridad. ¿Pero cuántas tomates las tienes? Pues, el año pasado teníamos tres bancales. Tres líneas con a lo mejor 40 o 50 tomates. Teníamos de tomate rosa, el corazón de buey. Todos esos que son tomates muy gordos. Sí, sí. Y este año ya has cogido 30 kilos. No, no. Eso fue el año pasado. Ah, vale. Pensaba que era este año. No sé dónde han salido. Hay un tomate allí en el Miyawa que no lo te lo enseño. Pero aún no. Aún están progresando ahí. Sí. Es curioso lo que nos contabas antes. A ver el método que está usando aquí. El tomate templario, que es un método que, en verdad, los templarios no cultivaban tomates. No tenían. Aparecieron a lo mejor 500 años después los tomates en Europa. Pero yo cogí el método con el que ellos sí cultivaban en sus patios y puse tomates con ese método. Y la diferencia es que estos tienen un mes menos que estos de aquí y mira el tamaño. ¿Un mes menos? Exactamente un mes menos. ¡Qué locura! Y esta tierra es buena. Esta tierra es comprada para los bancales. Pero esos van con el estiércol como locos. En conclusión, a partir de ahora voy a cultivar todo con estiércol. ¿Pero en qué consiste el método este? Haces un agujero de unos 40 centímetros. En el fondo cortas unas hojas de nopal o de chumbera, como la que prefieras llamar, en taquitos. Y lo pones en el fondo para que conserve la humedad. Y eso conforme se va degradando, aparte de aportar humedad, también aporta nutrientes. Todos los mucí, todo lo que tienes. Y luego encima compost y encima estiércol compostado. Y ya por último una capa de hojas y mantillo. Y luego las tomateras. Y llevan ahí poco tiempo y yo me he quedado más loco que nadie. Soy el primero en sorprenderme. Es una pasada. Tomate ya con buen tronco leñoso. Y muchas flores. Y este de atrás igual. Y prácticamente está en producción ya. Y estos son girasoles de semilla. No, no, una pasada. O sea, haz bien la comparación de estos tomates con aquellos, tío. Porque es que es una barbaridad. Y un mes antes aquellos. De hecho la gente me está pidiendo en los comentarios de este vídeo que enseñe la evolución. ¿Cómo va la tomatera? Muy claro. Y digo yo, si lo vieseis alucinaríais en colores. No, no, es una pasada. Y lo grabaré en un futuro. Claro que sí. Para que vea a la gente porque le gusta mucho ver las evoluciones. No, no, claro, el día a día, la evolución. Que la gente que no se dedica a esto nunca enseña cómo plantar, no sé qué. Y luego nunca enseña ni la cosecha, ni los resultados, ni nada. A mí sí que me gusta. Que luego se vea más o se vea menos, yo creo que la gente vea los resultados. Claro. Y ahí tenemos los ajos. No sé si conocéis los ajos elefantes. Sí, yo he plantado uno. Pues esto de aquí es un ajo elefante. Y allí están los calzots que se han secado. Porque he cerrado este bancal. Y digo, bueno, pues ya como salgan, salieron. Porque ya dije, voy a cerrar bancales que hace mucho calor. ¿Y no atar los ajos? Hago lo que hacía mi abuelo que los pisaba. Vale. Yo no los ataba. Yo me cargué uno moviéndolo así. Porque creo que estaba demasiado verde a lo mejor, ¿no? Sí, claro, tienen que estar secos. Mi abuelo los pisaba, no se complicaba la vida. Luego sí que los ataba, pero cuando... Como la cebolla, para hacerte una vista o... Pues creo que los ataba demasiado verdes, ¿puede ser? Podría ser, sí. ¿Y qué pasa? Nada. No hay problema. Lo dejas secar y ya está. Vale, vale. Con esto no hay nunca problema. Simplemente que esté seco antes de consumirlo. Vale. Bueno, que se seque la tierra y luego ya lo saco, ¿no? Sí. Y mira, ves aquí los calzots están rebrotando. Hostia. Pero estos, a diferencia de otros, no les he hecho nada de caso. Si queréis, cojo una azada y los sacamos. Vale. A ver cómo están. Vamos a ver los calzots. No les he echado tierra, como hay que echarles. El año pasado sí que saqué largos y los hicimos ahí al fuego y estaban de vicio. De hecho, vino un amigo de allí de Cataluña y hizo la salsa. Anda muy bien. Y, madre mía, riquísima. Que yo no sé hacerla, tengo que aprender. Hombre, claro. Es buena salsa de calzots. A ver cómo sale. Te va a ser sorpresa. Vamos allá. Ahí está. Bueno. Ves, por no hacerles caso, han salido pequeñitos. Claro. Pero bueno, son largos. Es que es verdad que las plantas que ignoras a veces no salen tan bien, ¿eh? Sí, además este bancal lo he tenido muy abandonado. De hecho, eso era una mata de orégano. Y al cerrarlo... Guau, pues esto en ensalada está que flipas. Ya ves, como es un desto tierno, una cebollita tierna o algo así, sabrá. ¿Tú crees que las plantas que les haces caso, que hablas con ellas o que les das más atención prosperan más que las plantas que las ignoras o que no les haces caso? Yo diría que sí y a riesgo de parecer loco, que ya lo he comentado en alguna ocasión. Por ejemplo, este olivo. Yo paso por al lado y le digo, ¿cómo estás? Y hablo con ellos. O sea, en plan, me entretengo hablando con las plantas. Y justo con las que hablo, de que me nace decirle algo, le pasa algo. ¿Cómo que le pasa algo? Pues que tiene cochinilla, que tiene alguna plaga, que tiene pulgón. Que cojo y me acerco y digo, ostras, y lo encuentro. Entonces, ¿es peor bien que hablas con ellos o no? O sea, mi respuesta es sí, si hablas con ellos, va mejor. Tanto la ciencia ha corroborado que la vibración de nuestra modulación o el tono les puede afectar para bien o para mal. Entonces hay gente que dice, jo, se me dan mal las plantas. A lo mejor tiene un timbre que a las plantas no les mola mucho. Y a mí me gusta hablarles, suele ir bien, pero es que a veces me acerco a una planta para hablar con ella y digo, ostras, porque me ha dado el venazo. Tengo ciento y pico plantas. Me ha dado el venazo de venir a esta y justo tiene una plaga que se está estableciendo. ¿Y cómo le interpretas que te hagan una plaga? ¿Qué hablas? Pues que me acerco a hablarle cómo estás tú. Y veo la cochinilla algodosa que se le está estableciendo, los olivos pasan mucho. Y justo si no me hubiese dado el venazo de hablar con esa planta, habría sido un problemón porque eso se empieza a propagar y te fastidia toda la planta. No, no, yo creo que sí, ¿eh? Y también hay un experimento que... ¿El de la música? No, no, el que cogen dos semillas y una la ignoran o la hablan mal y otra le prestan atención y la hablas bien. Viste el de los insultos, ¿no? Sí. Y le insultan e incluso pasa con el agua, se pone como turbia. Sí, que cambia. Eso son las energías. Depende ya de cada uno lo enfoque y lo que crea o deja de creer. No, no, pero sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo porque si, por ejemplo, la energía de la luna afecta tanto a las plantas, a las mareas y tiene un poder tan grande en la tierra, ¿por qué no la energía de las personas y la energía de las plantas se puede también comunicar? Sí, además ellos se comunican, aunque la gente se crea que no, bajo tierra, con todas las raíces, todos los micelios, las micorrizas, todo eso está entrelazado. El otro día vi un documental que justamente hablaba de los micelios, decía que en un kilo de tierra había como millones de kilómetros de redes. O sea, millones de kilómetros. Pero imagínate el internet que tenemos nosotros es el internet que tienen ellos. Claro. Entonces si se comunican y generan una comunidad, ¿por qué no van a percibir la energía? Claro que la perciben, lo que pasa es que no lo sabemos cómo. Es el problema, ¿no? Claro. Que no sabemos cómo, pero sí, tiene sentido. Sí, sí, no, no. Yo les trato bien y les hablo bien. Normalmente creo que no tengo ningún hater de planta. O sea, no he sido hater de ninguna planta. A lo mejor las que te pinchan el culo, un cardo o algo, pues sí. Hombre, eso ya es normal. Pero plantas propias yo creo que nunca les he hablado más. Y tiene todo el sentido del mundo. No, no, tiene sentido, sí, sí. Y eso de ahí en la zona 4, que tengo que mejorar el sistema de riego porque, madre mía, no está llegando nada bien. Es otro bosquecito que quiero hacer ahí. Por eso también tengo ese depósito. Y las patatas, estas moradas, que son muy pijas porque un saquito te vale una pasta. No sé si las has visto, las patatas moradas. No, no, nunca las he visto. Si te fijas en la hoja, verás que es distinta la patata. Ah, sí, claro. Parece como más oscura, más pequeñita. La patata es en sí morada y la parte sí por dentro es totalmente morada. Es una pasada. Para que ahí estás. Pensé que las compré de siembra y no eran de siembra. Entonces traían esos polvitos que las inhiben germinar. Ya. Y les ha costado mucho. Pero bueno, como no estamos a tiempo. No, y la tierra se ve muy bien, ¿eh? Sí. Respecto a la tierra que hay aquí en medio, que es durísima. Aquí hay una cantidad de abono, de estírculo compostado. Las lombrices las tengo 24-7 trabajando. Se quejan. Para hacer un mus de lombriz. Y esa tierra igual. Ya ves. Y esa, no sé aún qué poner ahí. A lo mejor pongo más tomates. Porque como en casa se gasta tanto el tomate. Sí, el tomate cuide montón y es súper agradecido. Y ahora en verano con el sol y su casa aquí saldrán súper bien. Sí, mucho calor. A lo mejor le pongo hasta sombra, fíjate lo que te digo. Claro. Sí, mi tío que es más para el sur, también tiene tomates y hace bien calor. Y de ir por la mañana y por la tarde a regar. A regar, claro. Porque si no... Y a regar, bien, ¿eh? A regar por inundación ahí todo bien mojado. Y este bancar a lo mejor te despierta curiosidad. No sé si lo conocerás. También tiene su historia este bancar. No. Se llama Hügelkultur. Que lo hacen mucho por Alemania. Vale. Que bajas entre 40 y 50 centímetros, lo llenas de troncos podridos. Vale. Luego le metes compost, le metes materia orgánica, estiércol, sustrato y luego lo tapas. Y eso lo que hace es que los troncos son esponjas de agua y de bacterias y de bichitos. Y el bancar va como un tiro. Qué bueno. De hecho lleva muy poco estas plantas aquí. No, se ven muy bien las pimenteras. Ya han agarrado perfectamente, están sacando ya nuevos brotes. Sí, y flores incluso. Creo que esta tiene... Sí, ahí tiene dos bolillas. Está muy motivado. Esta es la primera. La que llaman en la Y hay que quitársela siempre. Para que no haga pequeñitos, ¿no? Claro, si no esto se te queda a la planta de nana. Hostia, eso me pasó el año pasado, ¿eh? No le quitaste, ¿no? No lo hice. Pues mira. Sí, sí, no lo hice. Eso es súper importante. ¿Y aquí lo que es? ¿Un melón? Esos son calabacines. Ah, calabacines. Que se verán las florecillas. A lo mejor hay alguno ya formándose. Que va muy rápido este bancar. Los calabacines van como un tiro, ¿eh? Justo. Anda. Pero esto está de semilla y lleva muy poco tiempo. Entonces este bancal está muy, muy nutrido. Bueno, el bancal este se ve súper bien. La tierra es súper esponjosa. El color de la tierra ya se ve. Sí, mira bien. Mucha materia orgánica. Y, hombre, se ve reflejado en la salud de las plantas. Es muy verde, muy saludable. Sí, yo cada año lo que voy sacando es más cantidad de cosecha. Y por eso este año me he comprado hasta un libro de conservas. Para empezar a hacer conservas en casa. Claro. Que sí, que la familia viene y me lo saqué a todo. No, pero hay que, hay que, hay que, todo que se pueda guardar, mucho mejor. Por si vienen tiempos duros, o lo que sea. Y poco más. Muy bien. En el vuelto le tengo que dar caña. Y esa es una pesada. Ven. Ahí estamos. Perfecto. ¿Quieres enseñar al gallinero? Sí, vamos. Ahora les he comprado un bebedero en el de Calón. Ah, muy bien. Que no sabía que tenían bebederos. Ah, tiene bebederos para gallinas. No es para gallinas, creo que es para perros. Que tiene dentro una bollita, como la cisterna del váter. Y cuando se vacía, se vuelve a llenar. Y yo creo que es para perros, pero tengo que ir a por él. Ah, que no existe. No, no, estos son otros. Ah, vale. Me llega el lunes a tienda y tengo que ir a por él, pero... Pero es un bebedero que promete, porque lo puedes conectar a un depósito de mil litros o lo que quieras y se llena solo. No, está muy bueno. Y ahora estos que les monté, es que los vacían ellas. Si te fijas en las cazoletas esas, las giran y se vacía el depósito. Claro, no, no. Yo tengo patos y los patos sí que cualquier video que le pongas te lo revientan. Sí, esto es igual. Estas son... Se suben encima, lo vuelcan. O sea, siempre están igual. Por eso se tiene que poner ese cubo. A ver si no lo tumbaban. ¿Qué pasa, Alberta? Tiene pese. Sí, eso... Menos mal que puse la goma esa. Si no... Esta es la más cariñosa. La Alberta. No pica ni hace nada. Tiene pese. ¿Sí? ¿Y el gallinero cuándo lo empezaste? ¿Hace mucho? El gallinero tiene ya tres años. ¿Y te producen para ti para conseguir? Sí, de hecho, vais a llevar huevos. ¿Sí? Si queréis. El que coja él porque yo ya tengo gallinas. Pues te lleva huevos. Que le aproveche él. Producen mucho. Todos los días son cinco gallinas. Una está clueca que no pone. Vale. ¿Y le tienes incubando algo? No, la tía... Ella misma se pone, pero yo soy lojito. Yo no quiero pollitos ahora mismo. Que da mucho trabajo. Bueno, si lo incubo a la gallina, no. Tampoco da trabajo. Lo cuidarían ellas, pero como estas son tan locas, me da miedo de que cuando nazca el pollo... No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. No le va a pasar absolutamente nada. Tengo un vecino que le pusimos huevos para que incube una gallina que no había gallo, de todos los míos. Pero se ha incubado la gallina. La gallina cuando salía sola, si los pollitos la picaban, porque ya ni la reconocían. Pero ha sido salir con los pollitos y no se le acerca ni una. Y un gallinero como este. O sea, que no vas a tener... A lo mejor pruebo. No vas a tener ningún problema. Es que creé una en casa. Vale. Que está por ahí. Y fue mucho trabajo. Me perseguía a todos lados. Por la noche se quejaba. Me tenía que dormir con el brazo colgando para que me notase y no se quejase. Madre mía. Fue una matada. Y dije, yo no creo más pollitos. No, no, no. Va a ser una maravilla. No te vas a enterar de nada. Las gallinas se van a encargar de todo. Y va a ser chulo porque los pollitos de la gallina se meten debajo de un rato. Luego corretean por ahí. Sí, bonito, sí. O sea, que déjala porque no va a pasar nada. Esa puerta se abre por las mañanas. Vale. Y se cierra por un sensor de luz que tiene. Vale. Va con pilas. Y hay una anécdota muy graciosa. Y es que como cuando se le acaban las pilas, deja de funcionar. Salió una mañana y digo, qué raro que no escucho al gallo cantar ni estas decir nada. Porque llevaba yo... Tienen su hora, ¿no? A las 8 de la mañana hay que ponerle la comida si no empiezan a quejarse. Le gallo a cantar. Y yo digo, qué raro que son las 9 y media. No se queja nadie y tal. No sé qué. Empiezo a pasar por aquí y me veo la puerta cerrada y un jaleo dentro. Como si estuviese... ¡Sácame de aquí! Me dice mucha gracia. Dice, ostras. Entonces ahora lo que hago es revisarlas de vez en cuando las pilas y si no se las quito, lo dejo abierto. Aquí no puede entrar nada. Claro, no. Aquí no tendría ni falta esto. El gallinero este era otro vertedero cuando ahí vine. Qué bueno. Desgraciarlo, poner malla nueva... Ahí tienes para que se desparasiten, ¿no he visto? Sí, que eso también tiene su historia graciosa y es que la gente me lo criticó un montón cuando lo hice. Pues seguí en el canal y mira cómo hacen boquetes, ¿eh? Pero esto es brutal para que se quiten los parásitos. Sí, además hay ceniza y diatomeas. Pero la gente que te criticó no entendía el tema. No, no entendían o no sé qué entendían ellos, pero empezaron... ¿Cómo le haces un arenero? Si ellas no van a saber que eso es un arenero, que ahí no saben que tienen que lavarse... Tío, llevaba el arenero media hora y ya estaban ahí enterrándose y tapándose. Y yo dije, mira, como los gatitos... Claro. O también le puedes poner ceniza. Sí, tiene ceniza y diatomeas ahora esa tira. Ah, vale. Y ellas vienen y se dan sus baños de arena. Les encanta. Cero parásitos. Les encanta, no, no, es una pasada. Pues déjale a que saque pollitos porque no vas a tener ningún problema con los... Pues voy a probar, sí. Además, tienen que salir raros porque este es araucano y es el macho que no tiene cola y hará mezclas raras. No, no, la verdad es que, aparte, es eso. Cuando los cría la gallina no tienes que hacer nada. Ella se encarga de todo. ¿Qué haces con el culo ahí fuera? ¿Qué tienes aquí, los ponederos? Sí, están ahí los ponederos. No sé si habrán puesto ya alguna. A ver. Porque todos los días con el calorcito es que ponen mucho. Sí, me gusta. Ah, está abierto por aquí. Sí. Pues, pero no hay huevos. Iba a ponerle más fastidio. Bueno, esa buena. Claro, al no conocernos también está más nerviosa. Sí, y estas puertas se las hice porque cuando hay tormenta o mucho viento cojo y le cierro aquí directamente. Ahí tienen ahí un sensor de temperatura. Anda que no, madre mía. Si lleven la gallina mejor que yo, macho. Vaya tela. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí tienen parte de sombra, de gallinero, esta zona exterior. Lo que son muy desastres. Con los bebederos, he probado ya mil bebederos y siempre los terminan rompiendo o girando. Así que le voy a poner ese. Si quieres, ya te pasaré fotos o un vídeo cuando lo pongas. Es un bebedero así verde, como mitad. Vale. Y dentro tiene la bollita, se llena solo y digo, ya con ese bebedero se me acabaron los problemas. Sí, suerte que no tienes patos, porque ya te digo los patos, sí que cualquier bebedero, tiran mucha agua, lean unas. Impresionantes. A las chicas, ahí os quedáis. Poned huevos. Es vuestro trabajo. Si quieres, vamos un momento a la zona del chillout. Vamos. Y te pregunto alguna cosita del canal. Y de tu proyecto, porque me parece muy interesante lo que estás haciendo. Si quieres, podemos hacer un panón. ¿Queréis beber algo? Sí, vale. Perfecto. Bueno, estamos aquí en la zona tranquila y te quería preguntar un poco sobre tu proyecto, ya que tienes un proyecto muy chulo, que es por eso por lo que te conocí. Porque tú informas a la gente sobre cómo tener tu propio huerto para autoconsumo, cómo curar enfermedades, un montón de cosas más súper interesantes. Y quería conocer un poco más la historia que hay detrás, cómo empezó todo, dónde vienes. Los orígenes. Los orígenes, sí, las bases. Pues las bases son mis abuelos, que cuando yo era pequeño, hay una anécdota muy graciosa, es que nos llevaban a mí y a mi hermano de pequeños a robar alcachofas. Anda, qué bueno. Y claro, la anécdota graciosa está en que yo no me di cuenta hasta años después, cuando crecí, de que mi abuelo nos usaba. O sea, en el sentido de que íbamos a coger una alcachofa y nos las comíamos. Íbamos a coger una alcachofa y nos las comíamos. Y cuando aparecía el dueño del campo, mi abuelo empezaba, pues esto se cultiva en esta fecha y esto se hace para que la planta crezca así. Y venía el hombre del campo y decía, muy bien, enseñándole a los nietos el oficio. Y en verdad no se estaba usando el cabrón. Y yo, bueno, me inculcó eso. Él tenía también su campito. Luego mi abuelo paterno tenía un campo y cabras y yo me metí con las cabras y con las gallinas me atacaban. O sea, la aventura del campo y de las gallinas y todo me nacía de pequeño. Entonces lo inculcaron ellos. Y ahí surgió ese germen que todo el mundo que prueba a tener plantas va creciendo, va creciendo y al final es que es una adicción. Totalmente. Es como pasa con los animales también, ¿eh? Si empiezas a tener, empiezas a tener y al final quieres más, sí. Sí, sí, sí. Y ahí empezó, o sea, empezó todo un poco la pasión, ¿no? Los orígenes. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo te desembolizas? O sea, ¿qué estudiaste o qué estuviste haciendo? Soy ingeniero forestal. Vale. Aunque no ejerzo, porque la empresa en la que hice las prácticas y tal fue muy bien, pero quebró y se fue a... ¿Cómo le llaman? Quiebra. Tiene un nombre cuando nos van despidiendo a todos. ¿No es el...? Ah, lo del... Erte. Erte. Erte, justo. Erte. Sí, sí. Entró en Erte y empezó a tirar a tu mundo y yo estaba en práctica solamente, no me iba a quedar. Pero estudié ingeniero forestal porque me gustaba mucho este mundillo y ahí ya cogí el vicio total de aprender en las plantas, las simbiosis que hemos hablado, las micorrizas me fascinaron, el mundo subterráneo que no conocemos es alucinante. La gente cuando se empieza a meter en ese mundillo no da crédito, como las plantas se comunican y ahí surgió eso. Luego me dice, estudié mecánico, electromecánico, pero le cogí asco al coche y no lo toco. O sea, arreglarlo y no lo arreglo. Qué bueno. Y luego a partir de ahí, ¿empezaste a trabajar o cómo se desenvolvió todo hasta que te acabaras empezando un proyecto en YouTube y dedicándolo a lo que te dedicas a día de hoy? Hola. Me salta la cámara. Pues en verdad tenía dos trabajos cuando empecé con YouTube y nadie, en verdad, ni mi familia ni nadie creía en el proyecto. Simplemente pues lo hacía como afición. De hecho, hay otra anécdota graciosa con el comienzo del canal y es que cuando... No vamos a que pesa. Cuando hice el canal, yo tenía... O sea, yo no sabía usar casi YouTube apenas. Yo pensaba que el canal era privado. Porque ponía tu canal, ¿no? Mi canal. Y yo subí el primer vídeo y fue porque vi un documental del Alzheimer y me dio toda la paranoia de que se me iba a olvidar todo lo que sabía de forestal y todo lo que me decía mi abuelo. Te dije, voy a hacerme una audio guía propia, ¿no? De... Claro. ¿Qué me lo va a explicar? El día de mañana mejor que yo. Qué bueno, ¿eh? Y puse las lombrices en la cama, el primer vídeo es ese. Pues las lombrices, esto, les gusta esto, el café las estimula, tal. Y grabo el vídeo. Total, que lo subo y lo dejo el canal. Cierro el canal, se supone que es mi canal. Claro. Y a la semana me vuelvo a conectar a YouTube y digo, venga, voy a subir otro vídeo para mi canal. Y me veo un montón de comentarios. Y se han suscrito 60 personas y Mari Carmen te ha dicho esto y Paco te ha dicho aquello y digo, ¿esta gente quién es? ¿Y qué hacen en mi canal? Pues así empezó el canal. Y me empiezo a leer los comentarios, a buscar información y resulta que, claro, el canal era público y la gente le había llegado ese vídeo porque había buscado información de lombrices y salía yo. Y así empezó el canal. Así empezó eso. Tenía dos trabajos no los dejé los trabajos, obviamente porque el canal era muy poquita cosa, pero con el tiempo empezaron a contratarme marcas, la gente se fue fidelizando, se creó una comida muy bonita y al final pues me dio la opción de dejar los dos trabajos y dedicarme enteramente a ello. Qué bueno. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en el proceso de tener tu propio canal de YouTube y todo lo que hay detrás? En verdad, muchísimas horas de trabajo porque la gente ve el vídeo acabado pero no ve el proceso de elaborar la idea. A veces tienes que hacerte algún guioncito o algún esquema importante. Tampoco ve la edición que a mí en lo personal odio editar a muerte. Tendría que tener un editor pero como yo solo sé lo que quiero hacer en cada vídeo se le pasa a mucha gente. Y me cuesta no sé delegar eso. Pero no me gusta nada editar, de hecho edito poco. Me gusta hacer los vídeos lo más natural posible, sí que pongo a veces musiquita para que sea más ameno y tal, pero yo creo que el obstáculo mayor ha sido ese, aprender a editar desde cero sin tener conocimientos, aprender algo de SEO, de posicionamiento también, luego la comunidad y toda la historia de todo lo que hay detrás. Yo creo que eso es lo más duro y la familia que no crea en tu proyecto. porque yo lo hacía como afición pero empezaba a convertirse en un trabajo y la gente eso te genera 100 euros, ¿qué vas a vivir de eso? Deja esa tontería y bueno, al final se ha convertido en un trabajo. Claro, yo por ejemplo ahora estoy en el punto de que tú estabas hace unos años. ¿Qué consejo me haces a mí de cara con la experiencia que tienes para crear un contenido que a la gente le guste, le ayude y para prosperar en el tema de YouTube y redes sociales? Pues yo creo que el mejor consejo que me hubiese gustado que alguien me diese años atrás es que seas tú mismo para que no te dejes influenciar por nadie a quien sigas y que lo disfrutes porque la gente lo va a notar. Tú el paseo que has hecho por aquí lo has disfrutado, te ha gustado, has estado natural, has estado bien y eso la gente lo percibe y al percibirlo se siente que es algo real y te van a querer seguir, te van a querer conocer y van a seguir tu trabajo pero hay mucha gente que por parecer sea no sé quién al llado o a quien sea que está de moda ahora este tío. Simulan, no son ellos mismos y al final si no tienes una personalidad o una esencia yo creo que mucha gente a mí me sigue por mi esencia. Si yo me pareciese a otro quizás dirían pues es una copia. Entonces, sé natural, haz lo que te guste y disfrútalo. Disfrutándolo es como más gente va a valorarlo. Qué bueno, no se me para de repetir. Varias personas me han dicho de que disfrute, que la haga con ilusión y que sea yo mismo y yo antes sí que es verdad que aunque no me apetecía grabar pues como que ponía otra cara tal, forzaba más los vídeos y de hecho hice un vídeo contando todo esto y también contando que yo de pequeño tío, era súper tímido. O sea, gente que me ve ahora hablando en YouTube o hablando con gente dice este no es tu hijo ¿este quién es? Hablaba con un amigo de mi madre y me quedaba así rojo quieto y claro, eso me ha bloqueado muchas veces por el hecho de coger un personaje a otra persona no soy yo mismo para no sentir esa vulnerabilidad y que no me puedan hacer daño o quedarme como una coraza porque no soy yo es un personaje. No se está metido conmigo se está metido con un personaje. Eso lo hace mucha gente. Pero luego me da cuenta de que digo tío, soy yo mismo para qué ocultar nada si lo chulo es eso que eres irrepetible y es lo bonito también de tener tu propio proyecto en YouTube que no es replicable te pueden replicar un producto te pueden replicar varias cosas pero la marca personal digamos es lo único que no te pueden replicar nadie. Tu esencia en lo que eres tú por eso si lo disfrutas es que hasta yo he hecho vídeos que los he disfrutado tanto que luego aunque han ido mal porque no los ha mostrado YouTube no les ha dado alcance de cobertura y todo este rollo de las estadísticas da igual que ha tenido 10.000 visitas pues me lo he pasado teta me lo he pasado genial y sé que es el mejor vídeo que vas a encontrar de eso pues ya está me vale no, no, 100% es como hasta ahora estoy aquí con mi amigo un pequeño viajecito una escapada echar la noche aquí y tal y esa es la experiencia ni siquiera hemos subido nada ningún vídeo y nada y para nosotros ya ha salido la pena como si esto se me borra contigo que no espero que no pero que como si no hubiéramos grabado nada simplemente por conocer personas maravillosas como tú ya vale la pena tío y esto no sería posible sin las redes sociales sin YouTube y sin todo esto o sea no nos hubiéramos conocido y seguramente y la ayuda que das a otras personas así que nada tío muchísimas gracias de nuevo por todo un placer y tenéis una paella pendiente una paella pendiente así que nada si este vídeo llega a medio millón de likes veréis la paella si no nos la comeremos pero no la veréis no, no, no nos veremos pronto así que nada muchas gracias y nos vemos ir por su canal a echarle un ojo a sus vídeos y nos vemos y activar las campanitas hombre sí, sí hasta ahora por cierto el día anterior a esta experiencia en el huerto de Iván estuvimos en una finca de aguacates os voy a dejar por aquí el vídeo de la finca de aguacates para que podáis verlo es un documental increíble también que creo que os va a encantar así que nos vemos por ese vídeo hasta ahora